Bueno, gente, los despedimos ustedes también con un regalito más de Sofie Viola que nos visitó. ¿Confirmado el 15? Una gran voz. Confirmado el 15, Sofie. Sí, sí, viejo. Ya le dijo que sí. Está bien. Voy a traer un amigo que también canta, voy a traer para que cante. Ah, traer. Y aparte él también, él come bien también. Y armamos fiestas. Sí, graba. Qué buena onda. Vamos. Chau, Susurro. Hasta mañana. Chau, Vero Ventimile. Hasta mañana. Chau, Max. ¿Puedo acompañar con chasquidos, querida? Chau, Luquitas Barrantes. Hasta mañana. Chau, Piñataro. Chau, Josevita. Chau, Sofie Viola. Chau, mi nombre es Sebastián Delfino. Mañana en Salada Verde a las 10. Nos despedimos con ella. Una gran voz. Chau, Carita. Las frutillas se enrojecen, las cosechan, las hormigas se enloquecen de verdad. Las abejas llevan polen a su aldea. Muy temprano se le ve brillar el sol. Muy temprano. Cuánta alegría del gallo y la flor explota una piñata de mariposas blancas. Qué linda la mañana, feliz de algún rincón. Ay, qué linda la mañana, feliz de algún rincón. La, 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 la... La, 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 la... Se acerca una gris nube o una nube gris. Viene relampagueando, ausentando la luz Trayendo rica aguita que lava las hojitas Se moja un reloj que se cae a un charco El tiempo se detiene Pero sale el sol otra vez Se cae el reloj El tiempo continúa Y nuevamente las brotillas se enrojecen, las cosechan Las hormigas se enloquecen de verdor Las hormigas se enloquecen de verdor Las abejas llevan polema a su aldea Muy temprano se le ve brillar el sol Muy temprano Cuanta alegría del cacho y la flor Explota una piñata de mariposas blancas Que linda la mañana Feliz de algún rincón Ay que linda la mañana Feliz de algún rincón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Gracias!